El español que ha sumado tres puntos de oro a costa de un Athletic Club que ha pagado muy caro su esfuerzo del jueves pasado en la Europa League ante el Valencia y que a pesar de dominar buena parte de la primera mitad ha acabado cayendo en la segunda. Este sería el primer gol del partido, el error en la salida de pelota de Duarte. Lo aprovecharía Erasso para anotar el primer tanto del encuentro. Era el minuto 20 y el Athletic que se adelantaba y en la segunda mitad empataría el español. El remate de Diop tras saque de córner de Abraham que Gorka no podía detener. El senegalés se levantó por encima de toda la defensa del Athletic Club. Y solo tres minutos después de este tanto llegaría el 2-1. El control de Felipe Caicedo, la definición con la izquierda y el español que daba la vuelta al marcador. Solo tres minutos después de ir perdiendo. Caicedo había entrado al terreno de juego en sustitución de Marco Asensio. El propio Caicedo se retiraría lesionado. Entraría en su lugar Silla que tendría en sus botas el 3-1 casi al final del partido. El regate sobre el defensa del Athletic Club y su remate que se iba a parar al palo. Ya no habría tiempo para más. Y el español que con estos tres puntos sitúa una barrera de siete sobre los equipos que marcan el descenso.